hola muy buena gente que tal como estáis ahí espérate tu buena bienvenidos a los pilares de la eternidad que vienen a ser mis pelotas y mi cipote bueno vamos a continuar con pilas of eternity pero antes hola y vivir y vivir vale antes quiero pegar un vistazo al ps now porque creo que han actualizado ya los juegos y tiene pinta de qué se vienen vicios ahora en gara 2 vicios en gara 2 un segundito que deje esto aquí esto aquí bueno pues sí se vienen vicios gordos bueno ni o 2 lo vamos a jugar obvius lis juegos olímpicos de tokio seguramente algún día nos reiremos de juzmen gracias os explique en los juegos de la del 2020 que no sé qué me pasó con este juego que deje de jugar está aquí eso que me ahorro codewar hombre estaría bien pasármelo en directos también de wii chernada hay varios sonics que importan tres carajos car simulator borde en las tres tócate los huevos maritrini pero bueno esto ya esto ya esto ya estaban pues bueno si se vienen se vienen vicios es gordos eh yo os digo ni o 2 juzmen y godowar maravilloso gracias sony pero es que pesenado es una mierda es una mierda comerme los huevos volvamos a seguir con lo nuestro que es lo que viene siendo los pilares eternos de la eternidad eterna maravilloso el único problema que le veo a lo del pesenado es el mando pero bueno al no ser exclusivos yo imagino que podré jugar con el mando de xbox imagino bueno continuemos lo dejamos justo después de hacer las misiones básicas del pueblo y creo que aquí habían dos más tres más el herrero el molino y la hermana de calisque así que vámonos uff dios que ganas te tengo de que llegue el viernes vamos a meterle esto candelita de la buena vale esta es la hermana de calisca si no recuerdo mal efectivamente bueno vamos a decirle lo que pasó que si que tu hermana ha muerto lo siento compañera a ver por qué mandaste llamarla bueno básicamente es que esta señora está embarazada y tiene miedo de que su hijo nazca sin alma y nos manda a por una poción para curarlo la encontraré por ti obviamente la vamos a hacer vuelvo a repetir esta me parece una de las mejores misiones que tiene el juego así de inicio básicamente por la emotividad y porque luego en el 2 te lo agradece con una cartita súper bonita vale estaba el molino creo y el herrero luego está el templo de odas que no sé si podemos entrar ahora o no vamos que se vengan para acá hay no he escrito el diario tenemos que empezar el diario de hoy estoy contento hoy me cago en la puta pues eso investiga la diseputa la disprostituta vale vamos a hacer el diario notas mi diario perdón la virgen querido diario dos puntos punky está maullando punto hoy he tenido un día muy reconfortante me han agradecido el esfuerzo en mi trabajo punto pero eso no es lo importante como lo importante importante no importante es que después de tres días coma he he podido cagar punto punto a y eder se ha puesto a mear mear delante delante de mi y menudo cipotón punto he mojado las braguiñas y ya está diario actualizado vamos bueno no quiero hacerle daño a nadie me llamo Wilfred acabo de llegar a valle del oro a que a que viene todo alboroto de ahí fuera vale dice que tengo escondido casi todo el grano vale entonces quizás debería hablar con Seymour ya Seymour hay que pagar dos cervezas y se le va la toctería os lo digo yo pues eso hay que hablar con Seymour tengo por aquí algo así escondidico no parece vale pues ya está y si viris cariño me au no ni a uno creo que no había más misiones por aquí aparte de estas vale voy a mirar las cervezas que tengo vale tenemos dos yo creo que comprando dos más salimos del paso que tienes a la venta vale cerveza yo creo que un par más me vale compraré tres por si acaso arreglado están aquí vamos a ser corteses todo lo que podamos y si os invito a una ronda todos habláis conmigo vale he tenido las bebidas tres cervezas tres cervezas tres cervezas tres cervezas no sirve de nada amenazar vale y ya está pues eso ya nos podemos ir a hablar con el señor este y finiquitamos la misión me duele mucho el brazo de la vacuna o sea no el brazo de la vacuna sino el brazo en el que me pincharon la vacuna molino y ahora para acá vámonos para adentro a hablar con este señor lo podemos matar también vale y 20 moneditas y hala misión hecha vamos a hablar con el herrero que creo que es la última misión que tenemos aquí en el primer pueblo que de hecho aquí no recuerdo que había que comprar vuelvo a repetir cuando hice la guía máxima dificultad aquí había que comprar algo creo que era un escudo y no sé qué más y un anillo me parece no me acuerdo esta tienda es tuya ¿qué es lo que tienes aquí? ¿qué ha pasado? vale encontraré tus suministros a ver ¿qué tienes? el estilete no espérate vale es daño de perforación precisión contra desviación RD que era a reducción de daño vale vale creo que era este el escudo que me hacía falta ¿verdad? y el anillo este esto era una invocación me parece una por descanso sí este era para invocar no sé si la palanca matía falta o no para abrir algún sitio vale creo que era el escudo este para para Eder que tenemos por aquí para vender es que me das 30 hijo de satán a ver el escudo no lo podemos permitir y luego creo que el anillo también más adelante vale perfecto vamos a ponérselo a Eder ¿por qué no? ¿y tú lo puedes llevar? tampoco ¿y qué no puede llevar? ¡al paladín! ¡ah! ¡es verdad! ¡ah! ¡qué rabia! fallo técnico me tenía que haber ido antes esto pues nada vente para acá por cierto el centro este es mejor es exactamente el mismo por bueno si es exactamente el mismo ya está bien eso es un fallo bastante gordo mío pero bastante bastante gordo es verdad lo del paladín era porque yo cuando hacía la guía que creaba mis personajes me creaba un paladín ¡ah! ¡qué rabia! misiones no pasa nada fragmentos de fe vale pues vamos a hacer esta camino del este en dirección Valle del Oro vale pues camino del este es esto de aquí así que ¿para qué que vamos? ¿estos son backers? ¿no? y no esperemos a ver si si estoy con el nivel suficiente ¡ay Dios! que tiro el vaso con el nivel suficiente ¡há! Gracias por ver el video Creo que la hemos liado ya Vale Vale, pues tú A por este Tú a por este Tú en principio a por este Y tú en principio a por este Uy, madre mía, qué pedo Sí, yo creo que sí Que en esta dificultad Nos vamos más que sobraos A ver si está envenenado, eh No sé si era aquí o más adelante Habían como unos Ya empieza a fallar el directo Había como unos Árboles que eran súper chungos de matar Ha sacado por este y ya está Después del 1 o el 2, tú Y estas creo que eran chungas de matar También en máxima dificultad Por tema de... Por tema de que te metían un debufo bastante interesante Vale, eran estos Ahora en araña de lanza O sea, por ella Ahí nos hemos cargado Es que realmente no hace ni falta Casco, turquesa, dinerito Perfecto Que por cierto No nos hemos puesto el tricornio a nuestra colegui A ver, tú te vas a poner el casco este A los Skyrim Vale Y... Hombre Que menos que el... El gorro de Robin Hood Para nuestra Robin Hood Que menos, ¿verdad? Perfecto Siempre quería primero Ahí se acaba el mapa No es muy grande, ¿no? Este mapa ¿Y este quién es? ¿Quién eres? Este... ¡Ay! Este es el... El hermano de Redrick, ¿no? O el primo de Redrick Redrick, punto Vale, este nos da una misión bastante chunga Que yo jamás he conseguido Acabarla de otra manera Que no sea matando a este señor Porque tienes que matar a este señor Y Redrick es chungo de matar Pero bastante, bastante chungo de matar O sea, no es que sea difícil Es que tiene un montón de vasallos ¿Por qué? Se acaba aquí el mapa Espérate, aquí me tengo que dejar yo Sitios por explorar ¿Juraría? A ver si podemos tirar por aquí arriba Perdón 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 Ah, cementerio Aquí ven esqueletoides Que eran bastante jodidos de matar Por cierto Eh... Vale El oso no hace... El oso no hace nada Joder No se nota la dificultad, ¿sabes? Bueno, pues... Tú tanquea Tú tanquea Tú a por el arquero Y tú a por el arquero Vamos a empezar tirándoles Un par de cosillas Esto por este Bueno, lo tumbamos No lo hemos tirado, ¿eh? Que casi se carga el puto oso Bueno Maravilloso Bueno, por aquí no hay nada más Eh, buena ballesta O sea, buena árbal esta, perdón Ahí estamos Vale, una daga y... Maravilloso Una buena capa Que imagino que esa capa lo que hará será No penalizarnos a la hora de huir Quiero decir, si nos tienen cogidos Podremos subir sin ser golpeados Con el... Creo que se llama ataque de ocasión o algo así Bueno, pues... Esto ya está listo Continuamos hacia el este Por no ver aquel día con el puto escudo, ¿eh? Que me gasto 3.000 pavos Para nada No sé por aquí hubiera algo Que no tiene pinta Continuamos hacia el este Uh, no hemos encontrado Espérate Los dominios de Redrick no Vamos a ir hacia el sur Vale, prado negro Creo que estaba aquí el carromato Juraría Vale Aquí es donde encontramos A otros de los compañeros Que según me han dicho Yo no me lo paso al juego, ¿eh? Pero según me han dicho Que no es bueno Llevarlo Porque sí Bueno, a ver compañero No es buena idea Ya te lo digo yo No es buena idea ¿Algún arquero? Bueno, a estos están reventando Pero muy fuertemente A mí sí que me pueden reventar Así que hay que ir con cuidado La puta es que me tienen cogido Me tienen muy cogido Y este debería estar muerto Pero sigue vivo Que tenga que gastar una poción aquí Me parece tan absurdo Bueno, pues este se ha restablecido, ¿eh? Pues me mato ¡Hola, fetas! ¿Qué tal? Vale Me reventó Pero muy fuertemente ¡Joder! ¿Cómo me he levantado con? Torcedura de muñeca 15 de desviación y Tobío torcido Bueno Se puede descansar Quiero decir Por suerte aquí Por suerte aquí Los campamentos La furia bárbara que te aumenta Está chiscón de la barra de la vida ¡Ah! ¡Pijo! Gracias No lo sabía Vale Tenemos esto localizado Bueno, en principio Yo iba a decir Y voy a decir No voy a... ¡Eh! ¡Uh! Espera, dragón ¿Qué dragón era que tenía? El tesorito Creo que era el del centro De nada, chulo Gracias, hombre O mujer Aquí está Este es Uh, granate Esto me... No Me hacía falta la llama primitiva Para mejorar Creo que era el arco Para encantarlo a fuego Creo que era esto que me hacía falta Pero me había que hacer muchísimo tiempo en el juego ¡Eh! No, no, no Quieto, 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 quieto Quieto Dentro del bosque ¿Podemos con él? Yo creo que sí Vamos a salir muy parda Pero bueno Porque van a haber más, ¿verdad? Gracias por seguirnos, compañero Por cierto, no te asustes Si mañana me ves jugando a otra cosa completamente diferente O ves a uno de mis compañeros haciendo directos De cosas completamente diferentes Esto nos daba... A ver... Grasa ya está, ¿no? Piel Vale Y si te lo vas a preguntar... No, no es la primera vez que juego Y he jugado unas cuantas veces Nunca me lo he pasado Empecé en su día a hacer una guía para máxima dificultad De cómo crearte el... De cómo crearte el equipo y eso Pero hace tantísimos años que ya de la mayoría de cosas ni me acuerdo Esto sale de efecto caca, espérate Vale... A por él Va saltando de juego en juego también Eso está bien Eso está muy bien Lo digo porque, por ejemplo, cuando empecé a jugar a Monster Hunter Venía gente que cuando dejé de jugar Dejó de venir, obviamente Aquí la gente viene a ver lo que le interesa Y es lo más normal del mundo ¡Shh! ¡Uy! Mierda A ver... Tuva por este Tuva por este En principio vamos a ir todos a por uno A ver si el tanque me da para... Para 4 o 5 Es eterno el juego De ahí el nombre No, realmente el juego no es eterno Lo que pasa es que... Bueno, te conozco Pero imagino que jugarás como juego yo A este tipo de juegos Y es a rebuscarlo todo A hacer todas las misiones A hablar con todo el mundo Y entonces se hace eterno Pero este juego realmente no es largo Yo creo que este juego Si te centras... O sea, te lo puedes en una dificultad normalita Que es en la que estoy jugando yo Que es un puto paseo Te lo puedes en dificultad normal Te centras en las principales Yo creo que... 7, 8 horas... 7, 8 horas los cojones Perdón 40, 50 horas te lo haces Yendo muy por arriba 40, 50 horas te lo haces Maravilloso Tenemos un arco de guerra chachi Vale ¿Quién lo tiene? Tú Voy a empezar a soltar mierda aquí Porque es que... El pobre Eder Ya no... ¿Cómo se hacía esto? A ver ¿Se puede hacer con doble clic? Sí, es que es el problema Yo por ejemplo cuando... Porque con este sí que es verdad Que tuve en su día un problema Con las partidas guardadas Que todo lo que tenía progresado Se me corrompió Entonces ya dejé de jugar Y cuando me hice... Cuando empecé a jugar al 2 No sé si he jugado al 2 o no Vamos a ir a una mano Normal, débil, rápido Bueno, se ataca más rápido No puedes llevar el escudito, ¿verdad? No Cuando empecé el 2 Te pide mucha paciencia Así, muchísima De hecho yo cuando... Como voy a repetir Cuando estaba haciendo la guía De... Del camino de los malditos Que obviamente no fue una guía Que me inventé yo Ni que hice yo Sino que... Esto va a venir de puta madre A ver, reducción de daños... Sí Sino que... Mirando varias guías que... De gente que hacía guías buenas Y eso pues... ¡No te vayas para allá! ¡Que nos van a pillar! Pues yo por ejemplo me hice Aquí una tabla ¿Vale? No sé si la vas a ver Que bueno De atributos y de cosas así Hay de habilidades para subir Y empecé a jugar Con máxima dificultad En el camino de los malditos Y empecé haciendo la guía De cómo empezar De... De qué tener que hacer Qué no tener que hacer Qué... Qué cosas comprar Qué cosas vender Uy, Aloth ¿Qué te pasa, compañero? Pues Aloth murió Yo estoy por el camino También de morir Yo estoy camino de morir Pero muy fuertemente También, eh Y esto es un problema Porque no he guardado A ver Eder es Dios Eh... Solo jugué al 1 Pero me encanta Es que el 2 Tiene una... Una zona ¿Vale? Que es como aquí La zona esta Donde están todas las misiones ¿Vale? Que se llama Neketaka Lo tengo subido En algún canal No sé en cuál Lo tengo subido Pero... No sé si en el canal De YouTube Del Reino de Neverland O en mi canal Del Reino... O sea... O en mi canal De YouTube No lo otro Sabría decir El canal de YouTube Del Reino Es el Reino De Neverland Igual que Twitch Y mi canal Personal De YouTube Es... ¿Cómo es? Pinopoe Me parece Además fue una guía Que empecé a hacer En plan... Específico todo De hecho Yo me hice El personaje que yo me hice Que fue un explorador Igual que este Está todo muerto Sí Que fue un explorador Igual que este Lo hice de manera Que la armadura Que llevaba Era una armadura O sea... Lo más básico Que había Para que Tardara menos En cargar los ataques Ahora Mi personaje Era de papel A mi personaje Le tosían Y lo mataban Pero yo tenía Un grupo preparado Básicamente Para que Mi personaje Que era el que Hacía daño A distancia No le llegaran Los enemigos Aunque A veces Te llegaban Los enemigos De hecho Personajes Precreados No tenía Ninguno Todos los personajes Los contraté yo Creándome Específicamente Las clases Que me venían bien Para que mi personaje No sufriera O sea... El típico tanque Un tío que Ponía un montón De trampas El mago Que tiraba Un montón De hechizos De reventilización O sea Todo lo posible Para que mi personaje Que estaba atrás Del todo No sufriera Ningún tipo de daño Aún así Morí Un montón De veces Pero un montón De veces Aquí hemos descubierto Unas visiones Las clases De toda la vida Permíteme Que te diga Esto ¿Vale? Soy una persona Mayor Muy mayor Tengo 41 años Muchas de las palabras Que me ponéis En inglés O expresiones No tengo Ni puta idea De lo que significan Así que te voy A dar el mismo consejo Que le doy a todo el mundo Háblame Como si le hablaras A un niño tonto Literalmente O sea En plan Porque me viene Y me dice ¿Qué tienes que hacer? Cuando estaba con él ¿Con qué juego era? Creo que era Divinity Original Sin No es porque Tienes que hacer Un pío No sé qué Digo A ver Que tengo 41 años ¿Vale? Javi habla Como los niños Tontos Como si te hubieras Hablando con una persona Que tiene retraso Retraso de comprensión Quiero decir No retraso mental Sino que me cuesta Comprender Las cosas Háblame igual Lo que tienen el juego Los personajes secundarios Y muchas veces Tienen las esteticas Abilidades mal distribuidas No están mal distribuidas Es que el personaje Está creado Con un rol Específico Entonces tú Eso no lo puedes modificar Por eso por ejemplo A mí el Divinity Original Sin 2 Me gusta muchísimo Pero no me gusta tanto A un personaje Que hace mucho daño Pero es de papel ¿Ves? Ahí te he entendido Y el Divinity Original Sin 2 Tiene eso Que tiene unos personajes Precreados Muy chulos Con un trasfondo Cojonudo Pero están No puedes creados No puedes crearlo tú O sea No puedes moldearlo tú Y si tú te creas Un personaje Lo que es el trasfondo De las historias De los personajes Precreados Que son cojonudas Todas y cada una De ellas Sobre todo Sobre todo La de los La de la pelirroja Que se le va a la cabeza Que tiene una voz interior Esa misión es brutal Pero si no coges a los Todo el trasfondo De la historia Te lo pierdes Entonces el juego Ya te invita A llevar a personajes Creados por los Por desarrolladores Estás por terminar El 1 Juegazo El 1 Pues el Bueno te voy a decir El 2 es que Es muy bueno Muchísimo mejor Que el primero De hecho el 2 Aunque A nivel Argumental No te O sea Puedes jugar al 2 Sin jugar al 1 Porque está en pausa Aunque puedes jugar al 2 Sin jugar al 1 Es verdad Que el 2 Te mete en una situación Que tienes En una conversación Que tienes el 1 Porque tú en el 1 Eres un Pero no te voy a hacer Ningún spoiler Porque no Vale El 1 Eres como La policía De los magos De sangre Vale Eres la persona Que Tira para atrás ¿Qué es esto? Eres la persona Que se supone Que tiene que investigar A la gente Que utiliza magia de sangre Bueno pues Vente para acá Y en el 2 Tú encarnas A un Tú encarnas A un Mago de sangre Vale Maravilloso Las flechas No son Efectivas Lo voy a pasar Muy mal Vale Tú Vete para atrás Tú Por el amor De Dios Cúrate Es que esto No es efectivo Contra esta gente Me he metido Onde no me tenía Que meter A ver Que pille Solo a estos dos Vale Eder está en la mierda Ese combate es jodido Sí Es que me he metido aquí Sin tener que haberme metido Vale Y la putada es que Eder está cogido Me parece Vale Eder ha muerto Vámonos Vamos a intentar huir Y si mueren Y si mueren todos Que mueran Ya resucitarán Es que Vámonos Vale Uf Se ha quedado 13 de salud Ojo Cuidado Compañeros Resucitad Por favor Gracias Uf Vamos a utilizar Otro campamento La virgen santa Vale Descansar Pues el 2 está súper bien A mi me gustó mucho el 2 Pero por lo que te digo Te dan a elegir Entre una Entre un personaje Precreado Que tiene unas historias Cojonudísimas Pero todas Todas ellas Creo que tienes como 5 o 6 personajes 5 o 6 personajes Y todas son cojonudas Pero son personajes Precreados Que luego los puedes encontrar Por el mapa Pero no Otra vez Soy subnormal O algo O sea Tengo cierto retraso mental Vámonos Hombre Si viene uno Vale Tenemos el mapa Completo No sé por qué Estoy sufriendo aquí Si conseguirá Traer a uno Yo creo que podemos Con ellos Voy a guardar Por si acaso Tú que corres más No Vienen los dos Vámonos De aquí ¡Ay! Que lo podemos irnos en combate Que no me acordaba de esto Ahí se va Vale Pero no os deis la vuelta Desgraciados Que luego también es verdad Y esto También lo confieso Que yo soy muy ratero Para jugar Quiero decir Que así Que en máxima dificultad Todo lo que vosotros queráis ¡Eh! Que enúa En máxima dificultad Todo lo que vosotros queráis ¿Podemos ir al puente? Vamos a intentar tirar Para el sur Hacia el puente Que en el puente Habían dos backers Que te daban Cositas interesantes Pues no soy Lo suficientemente Cerdo jugando Como para En las mazmorras Difíciles Empezar a plantar Trampas ¿Vale? Y empezar a llamar A gente Para que viniera En plan ¡Hola! Estoy aquí sola ¿Por qué no venís A por mí? Pegáis una paliza Y cuando llegaban Se encontraban Con toda la emboscada Les hacían El típico cuello De botella Que eso Eso lo aprendí Hola Buenas tardes Eso lo aprendí En Dragon Age Origins El hacer el cuello De botella Que es Traerte A un montón De enemigos Pero a un montón De enemigos Me van a matar Pero este tío Que le pasa ¿Qué le pasa? A ver Me tenía cogido Traer a un montón De enemigos A un sitio Súper estrecho Y reventarlos Ahí No, pues nada Me han reventado Yo no quería Oiga Y eso En este juego También funciona Súper bien En las mazmorras Estas que son Súper chungas El atraer A enemigos El atraer A enemigos Hace cuyos De botella Funcionaba Súper bien Porque lo reventabas A trampas Y a hechizos Y casi nunca Te llegaban Este era un comerciante Si no recuerdo mal Aquí está La bahía del desafío Muy bien Pues la bahía del desafío Es a este juego Lo que Neketaka Es al 2 Y te puedo asegurar Que Neketaka Es inmensa Hombre, John Buenas tardes Vamos a por este Aquí hay que matar A los backers Yo lo digo yo Retrocede A ver Backer Y backer Jojojo Que no respire Es parte Es parte De esprimir Lo que te da El juego Sí Y es parte Esencial Para entender La historia Del juego Vamos a cagar Nosotros también Hola Vanessa Hasta luego Vanessa ¿Cómo va La cuestión De puta madre John No te pueden Imaginar Y no te lo digo En forma sarcástica Ni De broma No te pueden Imaginar Lo contento Que he acabado Hoy de trabajar No te lo pueden Imaginar Que la alegría Me va a durar Un día Sí O sea Mañana voy a estar Otra vez De mala hostia Pero eh Pero vaya puta Mierda De armas Que me dan ¿No? Neketaka Mueren los FPS Es que Neketaka Es inmensa Y este Este es Backer También ¿No? Backer Va por él Y ya está Joder Yo recordaba Que estos tíos Te daban Algo interesante Bueno Puede ser La armadura Ahora miraremos El botín Que este juego Una de las cosas buenas Que tiene Es matar a los A los Backers A los Patrocinadores Porque suelen tener Cositas chachis Vale Vamos a volver A entregar Bueno Pues nada Yo no quería Oiga Es que Esta misión Está aquí Bajo Pero es que Me ha obligado A matarlo Pues nada Oye Hasta luego Vuelvo a repetir Mi intención Es pasarme el juego No hacer todas las misiones Valle del oro ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde está el herrero? ¿Dónde está el herrero? Es cuando te pones así De cariñosa Seguramente Sí que tenga Algún tipo de consecuencia En cuanto a No De hecho Tiene mucha Consecuencia Si te ven Matándolos Porque si a ti Te ven matando A un backer Cualquier ciudadano Te ataca Como ha pasado a mí ahora Y si tú matas A los backers O a los patrocinadores En la ciudad O en una ciudad Y te ven Te van a atacar todos Esa es la consecuencia Que tiene Vale Puerta de Alacena Este es el escudo ¿Verdad? Vale Vale El siguiente lote Es gratis A ver Obviamente no Vale Tú Para acá Vamos a venderle Cosillas Que hemos pillado Un montón De armaduras Vale Es que nos valen Una puta mierda Yo por ejemplo Con el personaje Que iba En la guía Esa que te comentaba Iba con Con una armadura O sea Básica Que no te hacía Ninguna reducción De daño Pero Disparabas Súper rápido 525 Fuera 420 Ni 630 Bien Bueno Otra de las cosas Que Pues si la gente No sabía Básicamente Es que Digamos Que Las Estatísticas Normales De las armaduras Es la reducción De daño La multiplicáis Por 5 Y os da El porcentaje De De velocidad De De barra Si A multiplicarlo Por 5 El porcentaje Es menor Es que la armadura Es buena Si es igual Es una armadura Normal Y si es superior Es una mala armadura Aquí por ejemplo Reducción de daño 6 Porcentaje de recuperación 30% Aquí lo mismo 945 Esto son armaduras Normales Hay armaduras Muy buenas Que a lo mejor Te dan Reducción de daño 10 Y la recuperación En vez de ser Si me hago una de 10 Por aquí No tengo una de 9 Pues En vez de ser de 45 Es de un 40% Por ejemplo Pues eso significa Que la armadura Es muy buena Capucha afuera El casco Se lo vamos a poner A lot Para reírnos La arbalesta Creo que era Para Para el cifrador Que lo llevaba Con pistolas Y con arbalestas Vale Con todo esto Me llevo Una puta Mierda Voy a venderlo Todo Es que Te dan armaduras Por doquier Aquí Vamos a pillar El sable de calidad Para Eder A ver A ver Esta La que tiene Reducción 10 Por ejemplo Esta tiene Reducción De daño 6 Aplastamiento Perforación Abrasión Y tal Pero Simplemente Tienes un 20% De recuperación O sea Esta armadura Es buenísima Porque es un 10% Menos De lo que gastamos Y esta me vendría Muy bien Para Para mi personaje 11.45 Por ejemplo Esta me vendría Muy bien Para el tanque Que no sé Si me va a llegar O no Imagino que no 12.50 Esta me vendría Mejor Para el tanque 5.15 Para el mago Vamos a pillar Uno Que realmente No hace falta Pero bueno Pero bueno Ya vendremos A por más A por más Cosillas De hecho Podría Cambiar El Cambiar El sable Cambiar El sable Por la armadura Y de hecho Lo que voy a hacer ¿Qué armadura Llevas tú? Bueno Esperate un segundo Comercio Vale Espérate un segundo A ver cómo Morde armadura Tú llevas una Armadura pesada Tócate los huevos Tú Armadura pesada Maravilloso Vale Tú llevas La de segunda oportunidad No te la vamos a cambiar Y tú llevas Supervisión Pues le vamos a quitar La armadura A esta señora La vamos a vender O vamos a comprar Una Un poquito mejor A ver Vamos a seguir con esta Y en principio Ya está Vamos a equipársela Que de hecho Al principio Vuelvo a repetir La guía que hice No lo veo yo multiplicando Mucho la edad media Cuando se ponían Armaduras Vale Vamos a ponerle Esto a esta Para Y esto va Para Loth Lo sabe Dios Siempre me ha hecho gracia Ver a Loth con casco Súper cutre De hecho Cuando empecé la guía Una vez que te pasas La primera zona Donde están los Los encantadores Esto Yo me quitaba La armadura Para venderla Y me tiraba Un buen rato De juego Sin armadura Iba En ropa interior Vale ¿Tú qué tienes? Destreza Me va a venir De puta madre ¿Dónde estás? Aquí Y Constitución La constitución Espérate un segundo La constitución Era La vida ¿No? La salud La resistencia Para el personaje Tanque Muchísimo mejor ¿Tú qué tenías? Vale Este tenía porrazo O sea Podría atacar Con el escudo Yo me estoy aquí Haciendo mis pajas mentales Y vuelvo a repetir Estoy jugando Normal ¿Cuánto me queda De pasta? 1100 Esto no puedo hacer nada ¿No? Es que el sable De calidad Bueno Tiene más precisión Y más daño Lo cual me viene bien Porque Pierdo 8 de precisión Por el escudo Pero poco más Tengo que encantar Espérate 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 Que tengo que encantarme El arco a fuego Doña secundario Fuego Maravilloso Que eso también es algo Que yo siempre decía Por el amor de Dios Ponerlo En cuanto juguéis En máxima Dificultad Y ahora si lo recuerdo mal El arco Tenía la animación Del fuego ¿Verdad? Es que no se ve Una mierda Pero bueno Bueno Si Se ve que tiene El fuego Pues nada Esta misión ya está Ya vamos a hacer La misión De la hermana De Calisca ¿O no? Vamos a ir Al templo de Odas Primero Eh Odas Eh Odas Eh Odas Que es el que nos La lía muy fuerte En el 2 Por algo en concreto Por el daño Y porque En cualquier juego De rol El efecto fuego Es súper útil La gran mayoría Del juego Porque la mayoría De enemigos Son De brisa fuego Obviamente Los que sean De fuego No No tengo gas No lo puedo creer No lo puedo creer Pues ahora vengo Voy a por un mechero Ahora mismito Vengo Un kibiris ¿Qué pasa amor? ¿Qué pasa amor? Con esa carita de gatita buena El que murió fue el mechero Sí De hecho Son mecheros que te regalan Los típicos De que te regalan Por comprar tabaco No fuméis Que es malo Que mata Y me duran Y me duran Literalmente Dos semanas Literalmente Dos semanas Este era el que Tenemos que matar luego En plan Hijo de puta ¿Vosotros os has engañado? Más suerte Más suerte con qué Parecen de juguete No, aquí A ver Doy por hecho Por como escribes Que eres argentino ¿Vale? Aquí cuando te compras Un cartón de tabaco Te regalan un mechero En plan Gracias por gastarte dinero Por morirte Y tú de nada No tengo gas Entendido en la plataforma Continúa Los encontraré Creo que este tío Nos medio traiciona Uruguayano Pues mira Tienes toda la razón Tenéis una forma Y espero Espero no ofenderte Y molestarte Muy parecida De hablar Y de escribir Busca por el templo Aquí creo que ya empezamos O ya deberíamos empezar A utilizar un poco El raterismo En plan Atraer a los Enemigos A zonas Es exactamente Lo mismo Hombre Imagino yo Que tendréis Como Dialectos propios Tampoco así Me mata Al Al compitrueno Vale Voy a empezar a guardar Bastante aquí Yo creo que aquí Ya empezabas a Tener que Plantearte tus Trampitas Vale Que venga Que venga Que vengan ¿Veis? Esto no debería pasar O sea Que el tío Salte al tanque Y me ataque Directamente a mí Eso no debería pasar Y esto es una cosa De las que yo Más me quejaba De este juego Cuando estaba Haciendo Cuando estaba jugando Antiguamente Porque si yo Tengo Al tanque Para que me coja Este Y no lo suelte Y si lo suelte Se lleve la hostia No puede pasarte largo Y esto es un fallo Que también tiene el 2 Porque los tanques Lo deberían coger Para eso O sea Los tanques Están para eso En este juego Y por eso Muchas veces Morían los combates Porque pasaban Olímpicamente De la primera parte De De mi defensa Estos se me han puesto Al revés Y no sé por qué Es como que van De kamikazes No El problema Que tiene Es que El tanque Que tiene O debería tener La capacidad De aguantarte De hecho Yo me preparé Mi tanque Para que Pudiera absorber Hasta 5 personajes Enemigos Pasaban de él Y eso No está bien hecho Porque si Os traspasan La línea O la primera línea Deberían llevarse La hostia La hostia De regalo Y es una hostia Gratis Que se llevan Sin gastar Turno Y muchas veces Tú dependes De eso O sea Tu estrategia Muchas veces Dependía de eso De que los Personajes No pudieran Pasar tus defensas Me estoy dejando Cosas Y si Las pasan Que sufran Consecuencias Todos miraremos Bien Que son El divinity No pasa O sea El divinity El tanque Se plantaba Adelante Y no pasaba Ni Dios I'll see It done It's finished Pues el combate Del Del Piers of Eternity 2 Puedes ponerlo Para que te haga Para que sea igual Que el del divinity Y es una puta gozada Jugarlo En el combate Por turnos Pero una puta gozada Si, si El combate Del divinity Es Dios A ver A ver Señor tanque Venga usted De aquí Vale Aquí hay mucha mierda Vamos a intentar Lo voy a guardar Antes por si acaso Vamos a intentarlo Ahora deberían Quedarse aquí Inmovilizados Un tiempo Vamos La paliza que me están pegando Es pequeña Yo lo digo yo También es verdad Que es culpa mía A ver Yo creo que uno viene a por mí ¿Verdad? No Va por el oso Perfecto Vale Tú Tírame a este Y tú A por ese también Tírame a este 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 Gracias. 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 conoce, ya sabe lo que es. Debería estar a punto de morir ya. Es como dice yo, en el sonido del horror. No, en principio, mañana tenía que quedarme solo y... Y me voy a quedar solo. Es lo que hay. No tiene más. ¡Ay, la Virgen Santa! ¡Qué tonto soy! Por más jodido, bien fuerte aquí ahora, ¿eh? Se utiliza, pero pues imagínate a mí cómo va el corazón cada vez que cojo el trabajo y veo no sé quién, curro yo. No, no, por favor. Una, que básicamente pedí ayuda para mañana y me han dicho que jajajaja, jiji, que sí, eso mañana no, pero el sábado sí. A ver, ¿cómo era lo del agua? Creo que tenía que quitar algún... Tenía que activar alguna de esto para abrirlo. Para abrirlo del agua. A ver... Bueno, es que da toda la parte de arriba y esta parte de aquí. Es que me hace una gracia de verdad. Mira, voy a hacer un momento una pausa y no vamos a rir todos juntos, ¿vale? Bueno, la gente que me conoce y que está aquí sabe de mis penas, ¿no? Y sabe lo que sufrí la semana pasada, que se llaman ataques de ansiedad por estrés. Pues el lunes tuve una reunión con la jefa, otra vez, en la que le dije que, mira, hasta aquí hemos llegado, que a mí o me ponían una solución... No, y le dije, o me... Me presentáis, no. O me hacéis una reunión contigo, con el encargado, y con el jefe de personal, y con el de recursos humanos, o yo no vengo a trabajar más. Y me dijeron, sí, sí, tranquilo. Y le expliqué todos mis problemas a la jefa, todo lo que estaba pasando, todo lo que había pasado, y todo lo que voy a pasar, porque esto va para largo. Y la jefa, pues, hombre, literalmente flipó, y me pegó una bronca, como diciendo, chato, que no vuelvas a llegar hasta el extremo. Cuando te notes un poco así, me llamas por teléfono a mí y hablamos. Yo, vale. Eso fue a las 8 de la mañana, ¿vale? Y, por cierto, antes de que se fuera la jefa, le dije, oye, por favor, quítame carga de trabajo, de una manera u otra, o me quitéis horas de trabajo, o me ponéis a un compañero, ¿vale? Porque yo no aguantaba más el estrés, no lo aguantaba más. Insisto, 8 de la mañana, a las 8 y media me llama la encarga, me dice, que mañana vas a venir a las 6 y vas a doblar. Y le digo, que tú no has hablado con la jefa. Me dice, no, digo, pues espérate que la voy a llamar yo. No, no la llame, no la llame. Bueno, digo, bueno, que la voy a llamar. Acabo de hablar con ella, pidiendo, por favor, que me quitéis carga de trabajo. No, pero es que ahora tenemos no sé qué. Digo, digo, voy a hablar. Hablé con la jefa, le apliqué la llamada y me volví a llamar el encargado, que sea la última vez que hable con ella. Digo, perdona, digo, es mi jefa. Digo, que sea la última vez que te dirijas a mí sin hablar antes con ella. ¡Ay, los tintineos! Espérate, ¿esto cómo era? ¿Esto cómo era de los tintineos? No me acuerdo. A ver. Esto, había que leerlo, ¿verdad? ¿Tengo algún libro en el que en que me lo digan? Versos... Era una combinación. No me acuerdo qué combinación era. Sé que estaba en uno de los libros. Creo que era este. Pero voy a hacer lo que mejor se puede hacer en estos casos, que es el tirar de guía. Punto. A ver. Pues eso. ¿Qué os parece? A las ocho de la mañana me dice la jefa que sí, que me van a quitar. Secundarias... ¿Es esta? Sí. Punto número 4. Derecha, centro, izquierda... A ver. Derecha, centro, izquierda, derecha. Derecha, centro, izquierda, derecha. Y ya está. Y ya está. ¿Qué os parece? Eso estaba en uno de los libros, o sea, no... Hasta luego, fetaz, perdón por no poder despedirme. Pues eso, así está la cosa. O sea, que me hizo una gracia de verdad. A ver, Chata, tira para atrás, que no tienes vida. Y tú, cógeme a este. ¿Cómo leches me aguantan tanto los putos bichos? A ver... Por aquí nos falta un... Estos fuegos fatuos son la repolla porque te pueden reventar en cero coma, ¿eh? Tenga, a los hombres la han paralizado, me parece, ¿eh? Pues sí, eso me hizo muchísima gracia. Vuelvo a repetir, la parte positiva es que mi jefa, no me he encargado, mi jefa, en todas estas mierdas me va a apoyar. Porque ella sabe cómo soy, llevo 20 años trabajando con ella, sabe cómo soy. Sabe que si yo pido ayuda es porque necesito ayuda. No es porque me apetezca tomarme un pisco a la vis. ¡Epa! Yo lo que os comenté, o sea, sería mucho más sencillo coger y denunciar. Pero yo no quiero denunciar a una empresa en la que por culpa de dos payasos yo esté en el estado en el que estaba. Y yo sé que se va a arreglar de una manera u otra. O sea, por las buenas o por las malas, eso se va a arreglar. son las ocho y media ya, ¿eh? ¡Hostia! Es que había algunos enemigos de estos que eran jodidamente difíciles de matar y putamente difíciles de superar. Porque había algunos que eran como súper duros. duros. A ver, tengo los tanques delante, no. venga. joder, ¿me quieres mirar? Desgraciado. ¿A qué pasa de mí? Como de la mierda. Ya está. Ya empezamos saltándonos las las defensas. como de mujeres de mirip. Aloz, por el amor de Dios. Es que me están atacando a la vida los cabrones. Me están atacando a la vida, ¿eh? No, no salgo de esta. No, no salgo de esta. Qué rabia da, de verdad. También es verdad que no es una zona fácil de hacer, quiero decir. Creo que digo, algunas son como súper débiles y mueren enseguida y otras me revientan. De todas maneras, vamos a hacer una cosa que es descansar. y subirle la contra espíritus. que no pase de ahí. que no pase de ahí. ¿Qué es lo que se llama cuyo de botella? Ahí no pasan. ¿Veis lo fácil que es a veces? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Y una vez más se ha asaltado la defensa por sus santos cojones. Sí. Voy a ser discreta. Sí. Ahora todos para acá. Bueno, pues se han cargado a la bestia Por suerte lo del daño contra espíritus Aquí va a venir de puta madre Este es espíritu también No, pues nada A ver, tú Y ya está La pena es que a este el escudo Es que le jode un montón Le penaliza un montón el escudo a este Pero, ¿dónde vais? Ay, por favor, no seis tan tontos Quiero decir, os han cerrado la puerta Abridla A ver Tú, tanque, vente para acá A que tú no puedes abrir puertas Pues... Tú Vente para acá Eso va a ser una presa difícil A ver Cómo nos podemos colocar Tú por aquí Aquí Tú aquí Tú aquí Y tú que te vean Vale Aquí Ya está tapada Que la que hace daño Maravilloso Es verdad que el juego es fácil Pero... También es muy fácil morir ¿Esto era para drenar el agua? Hombre, sí A ver Señor tanque Vaya usted delante, por favor Que para algo le pagan Vale Vale En principio una sombra Y esta es la táctica Quiero decir Esto igual vale para esta dificultad Es verdad que para Camino de los malditos De hacer cuello de botella Vale para todas las dificultades Vale Aquí nos hemos dejado una sala Por mirar Vámonos para atrás Y esto es un puto peligro Y esto es un puto peligro también Por eso ¿Qué están haciendo ahora? Que me están robando la puta vida A ver chato Muévete ¿No? Quiero asegurarte Sí Como se hagan No ¡Vamos ajarme! ¡Vamos ajarme! ¡Vamos ajarme! Creo que esta llave es la que me abría La que me abría la puerta La que me abría la puerta, Sara, ahí arriba Vale, vamos a situarnos Tú aquí Tú aquí Son muchas, eh Vale Coge a este ¿Por qué hacerlo eso que no ataca? Creo que se han largado, eh O sea, no las he matado Creo que se han largado Virgen Bueno Keep an eye on No hay nada más por aquí Vale, pues Nos queda bajar por aquí Y a ver si me da tiempo de acabar la misión Y si no, pues la acabaremos otro día Ok Vale Ojito con la sombra Vale, lo que me he puesto contra espíritus Va de puta madre Y Eder está para descansar otra vez, pobrecito mío No prisoners, dice la otra Uff, Eder está en las últimas Este puede gastar otro Otro campamento Pero voy a intentar ahorrarlo Pues aquí el tema de las trampas Se supone que se tienen que detectar No sé si jugármela Espérate, tú tienes Para subir de nivel Para curarme Vale Perfecto A ver Esto que hacía No debería ponérmela Porque esta no debería recibir ataque Pero recibe como ataque A ver, ataque salvaje Artillero Bueno Amén. Esto de líneas es para el tanque. Reflejos no. Arco de guerra, pues me voy a pillar esta. Conceder arma centrada en aventurero es una pasiva. Esa es la primera y me sube 6 de precisión en alabarda, estoque, mayal, varita y arco de guerra. Que creo que es lo que yo llevo. Ahora guardamos. Tú, por el amor de Dios, no te me mueras. ¿Me van a pasar la línea defensiva o no? No. Vale. ¿Veis? Es lo que tiene que pasar. O sea que los tanques me paren a los enemigos. No pasen de... No pasen de largo. Bueno, el arco no es efectivo contra este señor, así que... Tú, dedícate a este y tú, vente para acá. No, al revés. Tú, vente para acá y tú. Ok. Vale. Por el amor de Dios, atacadle como si no hubiera un mañana. Es que no es efectiva, tío. Ni por la espalda, eh. Tú gasta todo lo que tienes. Por cierto, esto es un boss, eh. Por si os habéis quedado un poco en plan, ¿pero qué haces? Esto es un boss. Resolución y percepción. Lo siento mucho por el tricornio, pero necesito otra cosa. Era muy blandito, me estoy jugando normal. Esto es un boss que en máxima dificultad te folla, te preña, te hace abortar y te vuelve a preñar. Esto me lleva arriba, que no me interesa porque nos queda por explorar esta habitación de aquí. Y con ello seguramente acabemos el directo. Vale, ¿qué he hecho con el mechero? Nadie lo sabe, ¿no? Dios, qué cabeza tengo. Me he tenido un mechero, ¿verdad? Joder, es que tengo aquí tantos putos trastos. Voy a descansar, eh. Porque Eder está en la puta mierda. Vale. ¿Estaban aquí los restos? A ver. Esa es una mano. Hostia, convierte arroz en impacto. Ojo. Pues esto lo mismo me viene bien para Eder, eh. Y la palanca aquí. Piedra lunar, eso en el divinito original sin el dios, eh. Vale, ya nos comentan todo lo que ha pasado. Como que lo han abandonado aquí el hijo de puta de arriba y la ha liado muy parda. Vale, os lo resumo. De que pague por esto, sí. Recoge los restos. Y nos vamos a reventar al hijo de puta de arriba. Mira, me ha subido el nivel al Oz. Esto que era objetivo. Y el velo arcano que es Dios. Que esto sí, si te pones, eh, esto se hacía a estos usuarios, ¿verdad? Es que, ah, no me acordaba. Que esto yo lo llevo como semitanque. Y yo este no lo quiero hacer como semitanque. Más uno de usos, nada. Esto que hace, una invocación del rimador. Una por encuentro, no es mala, eh. Y va hasta algo de llamas. Me reduce la abrasión y me hace un 20% de daño por abrasión. Esto vendría bien para el tanque también. Creo que vamos a tirar de clase. Esto es objetivo. Atrapada por 13 segundos, eh, sí. Atrapada tú. Efecto aura de amigo, 4 de precisión. Y son 4 metros. No, son 2 metros y medio. Esto es muy poco, eh. Esto viene bien cuando está el grupo juntito, ¿vale? Y le sube la precisión al grupo. Área de enemigo, aplastamiento. Área de enemigo. Es que a este lo quiero llevar un poco para bufar a la gente. Y que me sube la concentración viene bien. Y este invoca dos esqueletos humanos. Una por encuentro. Vamos a hacernos esta. Y punto. Pues creo que no hemos finiquitado la misión. Aquí no me dejo nada. Para arriba. Vale, ahora sí. Vamos a marcharnos. No queremos enfadar a nadie. Esta no es la salida. La salida es por aquí. No, que me he salido fuera sin la pescón en otro. Soy imbécil. Tira para adentro. Que me he salido sin hablar con el otro. Espérate, lo voy a dejar inventar. Hola. Buenas tardes. ¿Estás nervioso por algo? Me has mentido. Me encanta. Poder 15. Levanta a Girzan del suelo. Si vuelves a mentirme, te partiré la cabeza. ¿Cómo se ha conocido? ¿Cómo se acojona el cabrón? ¿Cómo se acojona el cabrón? Lo siento, pero eres un cabrón despreciable. Te voy a matar, o sea... Lo sabe Dios que te voy a reventar. Y ya está. ¿Y me llevo todo tu dinero? A mi casa. Pues bueno. Ya está. Misión hecha. Vamos a... A la posada a sobar. Lo dejaremos por aquí. Son las 9 ya. Y mañana, pues seguramente, pues tiremos de pez en agua. A ver si podemos jugar a Nioh o a algo. Me apetece mucho Nioh 2. ¿Cuánto me costaba? ¿De nivel 3? ¿Puedo hacerme un paladín? ¿Por qué sí? Va a ser una mujer. Va a ser un maua. Costera. No, isleña. Va a ser un paladín. Vamos a subirle. De hecho, podemos bajar un puntito más. La constitución. Destreza, resolución, intelecto, constitución, poder y percepción. Vamos a tirar por constitución. ¿Me vendría bien uno con atletismo? Para que se pueda curar. Vamos a hacer la azul, obviamente. ¡Eh! Quiero la piel azul. Pues mira, esto me va a venir bien. Así, tal cual. Introducir nombre. Lo sabéis vosotros, yo lo sabéis Dios. Inma. El juego es muy cabrón. Sí, pero como no... Como es gratis... Como es gratis... Un puntito mecánico. Un puntito mecánico. Mi supervivencia. Mi supervivencia. Y tú vas a invocarme también. ¿No? Tú vas a ir detrás, me parece a mí. Vas a invocar a la gente. No, sigilo 2 no. Atletismo. Supervivencia. Tradición. Tradición de daño es... Vale. Vamos a pillar la resistencia férrea. Para hacer los bufos. Perfecto. Vale. Tú tienes que pillar línea. Perfecto. Y ahora a esta señora sí que le podemos poner... Bueno, primero a este señor le vamos a poner... La maza esta. A ver qué escudo es. Un segundito. ¿Dónde están los escudos? Aquí. Y te vamos a poner... La espadita de calidad. Como segundo te vamos a poner la arbalesta. Y ya. Capas si tengo algo. Vamos a poner el tricornio. Y ahora sí. Perfecto. Vamos a sobar. Descansamos. Guardamos. Y dejamos. Guardamos aquí. Maravilloso. Y fuera. Qué maravilloso de verdad. Hoy es jueves. Hoy hay ofertas en Steam. ¿Aún están las ofertas? Ah, no. Se han acabado las ofertas de verano. No. Hay nuevo parche de... A ver. Vamos a pasar puto tiempo la Virgen Santa. No había un evento de... No había un evento de... De Paltu's Gate. Solo hasta... Que sigue sin estar en castellano, ¿no? Sigue sin estar en castellano. No, imagino. ¡Epa! Maravilloso. Me he metido más idiomas. ¿Por qué no hace esto solo hasta, tío? Pues bueno, lo dicho. Vamos a dejarlo por aquí. Y como siempre os digo. Muchísimas gracias por haberme aguantado. Sed Feliz es un abrizo. Y hasta luego. 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 Gracias.